Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el señor YouTube. Buenas noches. Aquí son noches. El día de hoy vamos a ver cómo configurar en este caso el audio de un video. Por ejemplo, yo me voy a tomar este de referencia. Yo había explicado al momento del principio las funciones que tiene el audio. Bueno, vamos a picarle aquí en audio y como ven, al picarle yo en audio se aparece esta como franja roja. Si nos situamos a la línea ahí, podemos bajar o subir el video. Por ejemplo, el video está al 100%. Bueno, aquí lo marca. Pero si yo bajo el audio se escucha. A ver, ahí se subió todo. Espérenme. Se subió todo. Voy a ponerlo por ahí. Si yo reproduzco el video se oye un poco más bajo. Si yo lo bajo más Si yo subo todo el audio Pues ya se escucha muy fuerte. Pero vamos a dejarlo pues siempre cuando son tutoriales y esas cosas se dejan al 100%. ¿No? Bueno ¿Qué podemos hacer con este audio? ¿Cómo podemos modificar este audio? Bien, aquí nos aparece este cuadro de aquí donde nosotros podemos modificar el audio a nuestro gusto. Bueno, aquí las mismas opciones bajar el audio, subirlo ponerlo en silencio ¿No? Bueno, si yo pongo esta opción de aquí esta opción de aquí al momento de yo picarla y reproducir el audio tiene un efecto como que tapa el sonido de fondo por ejemplo si hay gatos maullando despacio tapa ese sonido de fondo ¿Vale? Entonces escucharía así Muy bueno, por cierto Bueno en la parte 2 del video anterior ¿Ven? Cambia un poco Si yo doy aquí es como para darle otra tonalidad Ahí como ven como que se se marcó en amarillo y se escucharía así y se escucharía más diferente Habíamos quedado en como hacíamos nosotros una grabación Ya lo demostré No sé si si escucharon que yo al momento de quitar esta opción miren la voy a quitar y lo reproduzco Ahora vamos a aplicar Se oye de fondo ese como muy ligerito No se escucha muy fuerte pero se escucha ese Y cuando yo aplico esta opción y la reproduzco Algunos efectos a este video Ya no se oye ese sonido Eso es como para tapar más profundamente el sonido de fondo ¿Ok? Bueno Aquí Bueno Siempre aquí lo tenemos en medium No lo dejen en alto ni nada de esas cosas Siempre déjenlo en medium Aquí en avanzado Podemos ajustar la sensibilidad y eso Esto aquí yo no lo muevo porque al moverlo yo miren Lo deje aquí como ejemplo Que por cierto ya se escucha un poco pues como que más feo ¿No? En este caso vamos a hacer la intro Aquí si yo aplico estas opciones son para remover los clics que se escuchan y mover de igual manera la sensibilidad y se escucharía pues más diferente Yo no voy a hacer una imagen de intro porque ¿Ven? O sea el audio cambia en cuanto a tú juegas con esto pero mientras tú vas jugando con esto pues va cambiando tu audio según tu gusto ¿No? Ahora les voy a mostrar una opción ¿Vale? Dándole click derecho a la barra del audio nos aparece esto Cortar copiar borrar podemos borrar el audio copiar en visual en propiedades visuales en editar audio si le damos en editar audio bueno pues nos salta este cuadro ¿Vale? En click speed si yo le doy ahí me sale este cuadro ¿Para qué sirve este cuadro? Este cuadro sirve para acelerar la voz o para hacerla más lenta por ejemplo aquí está normal yo la voy a poner que les parece a un 115 ¿Vale? le voy a dar en ok y la reproduzco y escuchen Google la cual voy a descargar a continuación y la voy a tomar como intro ¿Ok? Bueno se escucha más acelerada si yo le doy derecho y le doy en click speed y la bajo por ejemplo a 180 para hacer una distorsión no la bajen más porque si no se va a escuchar más lento vamos a dejarla a 180 y la reproducimos como ven va más lenta ¿Vale? va más lenta la voz entonces siempre bueno yo la dejo vamos a dejarla un poco más aceleradita vamos a dejarla un 85% ¿Ok? y vamos a ver voy a tomarme como de referencia o sea y ya nada más aplica ese tono ese tono grave en la voz y ya no este ya no ya no se escucha tan lento ya nada más se escucha ese tono grave en la voz que es lo que a mí me gusta luego a veces para ocultar mi voz real y modificarla así es como podrías modificar la voz también en Camtasia ¿Ok? esa es otra forma bueno al darle clic derecho recuerden que este menú lo hago yo con clic derecho ven que yo al darle clic derecho aparece ¿Vale? podemos extender los frames si yo le pongo en separar audio de video me separa el audio y aquí el video ¿Vale? para hacer una edición un poco más agilizada ¿Vale? aquí como ven este es el video perdón este es el video y este es el audio lo de arriba es el audio y me lo separa en diferente track en el track 1 está el video y en el track 2 está el audio ¿Vale? no es complicado no es nada sencillo no sé si me estoy entendiendo o si estoy yendo pues más rápido ¿Ok? pero bueno de igualdad dale clic derecho podemos aplicar texto sobre el audio y bueno hacerle otras modificaciones pero lo más que se usa en Camtasia para modificar el audio es separarlo y modificarlo y en edición que es lo que ya vimos anteriormente bueno pues chicos esto es todo por el día de hoy no olviden suscribirse al canal yo soy el señor youtube activen las notificaciones de la campanita para ver más videos como este hasta luego